Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En un reciente acto, nuestro presi Jean Laporta ha tranquilizado a todos los aficionados culés de que no va a haber ningún problema para inscribir a los nuevos fichajes. De hecho, Laporta ha asegurado que este próximo sábado, en el debut del Barça en Liga contra Rayo Vallecano, Xavi va a poder contar con todos los nuevos fichajes. Pues bien, las buenas noticias en Camp Barça no terminan aquí. Aparte del fichaje de Marcos Alonso, que está prácticamente hecho a falta de cerrar los últimos flecos con el Chelsea, el Manchester City acaba de confirmar otro bombazo de nuestro querido Barça. Y es nada más y nada menos que el fichaje del crack luso Bernardo Silva. Con la rebaja salarial de Frinky de Jong, el Barça no estaría obligado a vender al jugador holandés y ve prácticamente compatible los dos cracks en la plantilla del Barcelona para la próxima temporada. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.